Así es, yo siempre digo que a los jóvenes hay que observarlos y escucharlos sobre todas las cosas, porque tienen una crítica muy sana, ellos son muy auténticos, y creo que eso es un poco lo que nosotros tenemos que aprender. No les interesa el protagonismo, sino les interesa realmente resolver las cuestiones que pesquizan, que ven, son los que creo que más caminan nuestras calles y que más observan. Así que, bueno, de eso se trata un poco este consejo, es lo que busca, son nuestro futuro, tenemos un hermoso semillero, creo que ha sido un excelente consejo 2022, más allá, joven, ¿no? Más allá de todo lo que, digamos, las interrupciones, como se decía, por los paros, una cosa y la otra, los chicos han sido muy concretos y los temas variados y muy, muy interesantes, así que felicitaciones para ellos. Y el debate entre los chicos, ¿cómo fue, Francisco? ¿Cómo le contamos a la sociedad? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. La verdad que muy bien, excelente, muy respetuoso, con mucha altura. Tratamos este año sobre todo de priorizar, ¿no? Tanto que los chicos se encierren tanto la parte de protocolar, todos los cuerpos legislativos tienen toda una cuestión muy ritual, de un reglamento interno, del uso de la palabra, de cómo escribir los proyectos, qué terminología usar. Dijimos este año, vamos a tratar de darle sobre todo herramientas a los chicos de lo argumentativo. Y la verdad es que, bueno, se recontra destacaron hoy, desde el punto de vista argumental, cada uno con respeto, hay proyectos que se han aprobado por unanimidad, hay proyectos que se han votado por mayoría, otros incluso que se han rechazado, pero los concejales, los concejales jóvenes de este caso, argumentaban sus posiciones, fundamentaban por qué votaban de una manera o de otra, si lo consideran importante, prioritario, si no, y a partir de eso se emitía la votación. La verdad que estuvo muy bueno la altura, de hecho, no parecía un consejo solo de jóvenes, parecía chicos que ya hacía mucho tiempo que habían tenido estas instancias. Así que la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos con los chicos, con los establecimientos educativos, y sobre todo muy felices de poder, digo, brindar esta herramienta, de que sean disparadores también para la comunidad. ¿Ellos trabajaron estos temas que abordaron en clases? ¿Son proyectos de un grupo? ¿Son proyectos individuales? ¿Son proyectos que se abordan en alguna materia en particular? Bueno, en principio, lo que hay que destacar acá es que es muy libre, porque participan aquellos, digamos, si bien todos los cursos, pero participan aquellos chicos que realmente les interesa más, ¿no? Es decir, ya es vocacional, más que nada. Y sí, son temas que surgen de cada curso, en cada escuela, digamos, son diferentes cursos de cada escuela porque hay distintas divisiones, y en función de eso después los traen, los trabajan acá, y vuelven a trabajarlo en la escuela y ya traen el proyecto armado. Perfecto. Seguramente se analiza ahora si se toman por parte de alguno de ustedes concejales algún proyecto en particular para perfeccionarlo o presentarlo así tal cual está. Eso lo diría en cada bloque. Exactamente. Ahora, digamos, queda conformado ya lo que es la normativa aprobada del Consejo Joven y a partir de ese momento lo establece la ordenanza de creación. Cualquiera de los concejales o cualquiera de los bloques, digo, puede tomar los proyectos y darles ingresos de forma literal tal como están, o tomándolos y perfeccionándolos y demás. Es una práctica muy recurrente del Consejo, bueno, en nuestro bloque puntualmente que siempre lo hacemos, así que de hecho no le hemos hablado a Consejo, pero hay varios temas ya que me parece que sería muy bueno, digo, que antes que termine el año legislativo, este año 2022, ingresen y bueno, luego quedará en el Consejo debatirlos. Pero la verdad que está muy bueno, bueno, por eso felicitaciones y gracias a ustedes por la cobertura.